¿Qué es la nueva regulación de agua de reuso en Europa? Voy a centrarme principalmente en lo que ha comentado Ignacio. En el 2020 hubo una nueva regulación de agua de reuso en Europa y es la visión de SILEN acerca de ese nuevo cambio de normativa a la hora de hacer ese reuso. Inicialmente, antes de hacer la nueva legislatura, la nueva regulación, se analizó un poquito el estado del agua en Europa. Fíjense aquí, Luxemburgo casi no hace nada de reutilización y a medida que nos vamos a los países que estamos más en el Mediterráneo, se va aumentando la reutilización. Sin embargo, se estima que en el 2025, fíjense aquí en España, voy a poner el cursor, en España, que es el primero de aquí, se va a reutilizar unas tres o cuatro veces lo que se está reutilizando ahora. Eso hace que tenga especial interés la nueva regulación europea. Esta es la regulación europea, que la pueden coger de internet o pediéndola directamente. Y, como ha dicho Ignacio, no voy a repetir, se divide dependiendo de cómo el agua toque el fruto, pues tendremos distintas categorías, distintas clases, clase A, clase B, C o D, dependiendo de si son leñosos, si usamos regadío por goteo o el tipo de cultivo. Nos vamos a centrar en la más restrictiva, que es la A y la B. Tenemos que tener especial hincapié en que anteriormente estábamos hablando de menos de 100 de E.coli y ahora lo reducen a menos de 10. Esto es un cambio importante, pero este cambio es para el autocontrol. Es decir, sencillamente el explotador o el agricultor, digo el explotador de la depuradora que va a suministrar agua al agricultor, o el agricultor en sí, si va a tener la planta de tratamiento, tiene que tener un sistema de revisión de que su agua cumple con los estándares de Europa. Esos estándares de Europa, estos sistemas de revisión de autocontrol, tenemos el E.coli como autocontrol, luego veremos los otros patógenos que tienen que validar la planta, tiene que tener un ADBO de menos de 10, tiene que tener unos sólidos en suspensión de menos de 10 y luego, por supuesto, turbidez y legionela. Los sólidos en suspensión, luego veremos la importancia que tiene la eliminación. Como ha dicho Ignacio, se deben de eliminar en un 90% de las muestras cogidas todos los sólidos en suspensión. ¿Por qué? Pues porque si hay sólidos en suspensión en nuestra tecnología, como es el ultravioleta, pues obviamente habrá sombras y si hay sombras no hay desinfección. Por lo cual, tanto la turbidez, como los sólidos en suspensión, como la ADBO, como el E.coli, van ligadas a un mismo tratamiento. Es decir, uno conlleva al otro. Por otro lado, la calidad de agua regenerada B, bueno, pues es menos restrictiva. Es decir, el agua no toca el fruto y por lo cual nos permite niveles un poco más laxos a la hora de desinfectar. Nos centraremos sobre todo, que es lo que en el mercado tiene gran inquietud, en la clase de calidad. Para la clase A, nosotros, Silem, como fabricante de ozono ultravioleta y otras muchas tecnologías, como pueden ser FIT2 Leopold o Bombas FLIR o Bombas Lovara, Silem es un gran grupo. Llevamos mucho tiempo trabajando en la validación de los procesos. Es decir, esta normativa europea viene del T22 americano. Y en el T22 americano, pues tienes que validar los equipos antes de poderlos ofrecer al público. De tal manera, ofrecemos el ozono y el ultravioleta como procesos para la eliminación de clase A y solamente ultravioleta para la eliminación de clase B. Ahora, les voy a, muy rápidamente, unos conceptos básicos de ultravioleta para que entiendan luego qué dosis es necesaria para poder cumplir la ley. Existen este tipo de patógenos a la hora de regenerar. Siempre estamos hablando de aguas regeneradas, de aguas que vienen de una depuradora porque escasea o prohíben o porque tiene otros usos el agua superficial o el agua de subterránea. Y entonces tenemos que tener en cuenta que ese agua puede tener unos tipos de contaminantes. Esos contaminantes pueden ser bacterianos, pueden ser virus o pueden ser parásitos. La luz ultravioleta, dentro de la luz solamente nos interesa una franja muy estrecha del espectro. Tenemos los rayos X, tenemos toda la luz ultravioleta y la luz visible y, por supuesto, la que nos da calor, la infrarroja. Dentro de la luz ultravioleta pues tenemos la A, que es la que nos pone morenitos, posteriormente la B y la C, que es la que irradia a 254 nanómetros y es realmente la germicida. Es aquella longitud de onda, aquella dosis que vamos a dar a las bacterias y los propios rayos ultravioleta descompondrán o romperán esa cadena de ADN que utiliza la bacteria para reproducirse. Para producir ultravioleta necesitamos pues una lámpara, un cuarzo, un sensor, barrastro y un equipo electrónico que lo controle. Esto es principalmente lo necesario para generar la luz ultravioleta. Pero es más complejo de lo que parece. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dimensionamos para desinfectar un patógeno tenemos dos tipos de dosis. Una, la luz que irradia nuestro equipo, que realmente no dice nada de la desinfección, ahora hablaremos de ello. Y otra, la dosis validada, dosis red o dosis de desinfección. La dosis que llamamos PSM, PSS, esto que os estoy diciendo es la tecnología de ultravioleta alrededor del mundo, es decir, es un concepto internacional, no es solamente a nivel nacional. Es la dosis que irradia una lámpara por la unidad de tiempo en la cual está en contacto el patógeno. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, nosotros estamos haciendo una discoteca dentro del reactor de ultravioleta. Yo estoy vendiendo luz, pero no estamos vendiendo desinfección. Es decir, que yo irradie ultravioleta no quiere decir que el patógeno se muera. Entonces, para eso, ¿por qué razones este tipo de dosis no es válida? Las dosis, cuando yo dimensiono, digo yo porque soy el product manager de ultravioleta, un ultravioleta, esta dosis depende de todas estas características del reactor, de la geometría, del número de lámparas, por supuesto, de la intensidad, del espacio entre los centros, de muchas maneras. Pero fijaros en este ejemplo de la derecha. Este ejemplo de la derecha nos dice, hay un fabricante que usa lámparas de 10 milivatios y tiene un reactor en el cual la bacteria tarda cuatro segundos entre que entra y sale. Por lo cual, si yo multiplico dosis por tiempo, tendré que los 40 milijulios. Hasta ahí todo bien, pero este otro fabricante hace un reactor más grande y mete lámparas, la cuarta parte, con 2,5 milivatios. ¿Y qué tiene? La misma dosis, por lo cual, esta dosis no es válida para desinfectar. ¿Por qué? Porque una bacteria en esta esquinita no tendrá la misma desinfección que una bacteria en esta otra esquina. Por lo cual, es una dosis que no es validada internacionalmente. Y hace mucho tiempo se abolió. En España continuamos multiplicando la dosis por el tiempo, pero en el momento que salimos fuera de España se trabaja con otro tipo de dosis, que es la dosis validada. ¿A qué llamamos dosis validada? No estamos hablando de nuestro equipo, estamos hablando de un laboratorio en el cual se inoculan en un disco de Petri cantidad de patógenos y se determina qué cantidad de luz es necesaria para desinfectar ese patógeno. Podemos tener el E. coli, podemos tener el Cryptosporidion, el Campylobacter, podemos tener dentro de poco hasta el COVID. Es decir, podremos saber perfectamente qué dosis se necesita de ultravioleta para poder desinfectar ese patógeno. Pero, claro, lo sabemos en el mundo ideal. Es decir, no hay caudales, no hay temperatura, no hay burbujas, no hay turbulencia. Este es el mundo ideal. Es un mundo en el cual esta gente le dedica cuatro años a investigar y publica una curva de validación. Ahora bien, internacionalmente nos exigen que nuestro equipo dé los mismos resultados que en el mundo real. Es decir, el mundo real y el mundo ideal tiene que desinfectar de la misma manera. Así pues, cuando nosotros hacemos nuestros bancos de ensayo dentro de nuestra ultravioleta, cogemos patógenos que son internacionalmente reconocidos y que sobre todo son fáciles de cultivar, se cultivan en grandes concentraciones, pues incluso a la farmacia a comprar este tipo de patógenos porque son inocuos y sobre todo porque son repetitibles. Es decir, que siempre a una dosis siempre obtienes los mismos resultados. Y eso se llama validación por bien ensayo. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos entre el mundo ideal y el mundo real, tenemos una interferencia que son los sólidos en suspensión, como ha hecho Azul. Necesitamos filtrar. La normativa nos exige que tengamos una filtración de menos de 10 miligramos litro de sólidos en suspensión. ¿Por qué? Pues porque fijaros que pongo en normativas internacionales, teniendo menos de 10 miligramos de suspensión, podremos tener una desinfección. Si realmente el agua está llena de sólidos, no podremos desinfectar adecuadamente. Cuando la normativa nos exige una desinfección, por ejemplo, esta es la normativa clase A, en la cual nos pide un 5 logaritmo de E. coli y nos pide un 6 logaritmo de colífagos, ya nos está diciendo el patógeno, el cual tiene que estar validado el equipo. Y entonces para un tipo de patógenos tendremos un tipo de dosis, pero claro, una dosis validada por bien ensayo, una dosis de laboratorio, en el cual este es el mundo ideal. Esta gente ha estudiado estos patógenos y ha publicado una cantidad de dosis de ultravioleta para una desinfección determinada. Si nos dice que en el E. coli tenemos que dar 6 logaritmo, pues tendremos que dar 40 milijulios, validados no de bombillas ni de discoteca, sino validados por bien ensayo. Entonces, estas son las dosis publicadas, son públicas para usar la nueva normativa, pero nos encontramos con un problema. Nos encontramos con que el Clostridium perfringes requiere de una dosis exageradamente grande, es decir, casi un campo de fútbol de ultravioleta, por lo cual el ultravioleta para este patógeno en concreto tendrá dificultades para desinfectar. Y entonces, ¿cuál es la solución? Usar la doble barrera. Es decir, el ozono es muy efectivo para todos aquellos patógenos como pueden ser virus, y el ultravioleta es muy efectivo para todos los patógenos como pueden ser bacterias. La doble barrera es un complemento fenomenal, en el cual, otra vez vuelvo a lo mismo, nos obligan en Estados Unidos a validar nuestros equipos, y sobre todo en este caso, la cámara de validación. En el T22 de California podemos ver perfectamente cómo estamos hablando del colífago MS2 y cómo llegamos a siete logaritmos de desinfección con ozono, a siete logaritmos de desinfección, con un proceso de VEDECO que se llama MyPro, y luego, bueno, solamente con ozono. Aquí podemos ver cómo disminuye el E. coli a medida que aumenta la dosis de ozono. Es decir, el ozono no solamente afecta a los virus, que es lo que mejor funciona, sino que también, obviamente, afecta a todo lo que le rodea. Estas son las dosis. Podemos ver cómo en los virus hablamos de una desinfección de 4 o 5 logaritmos solamente con la aplicación del ozono. En los colífagos, 5, 6 y 7 de reducción. Sin embargo, vemos que las bacterias es flojo y por eso se complementa muy bien con el ultravioleta. Es decir, ozono más ultravioleta es la combinación casi perfecta. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de una nueva adenda que va a salir en la regulación, que es la eliminación de microcontaminantes. Sabemos los que regamos o los agricultores, los que sois, yo no, que se usan pesticidas y luego el agua residual pues viene cargada de ibuprofeno, de todas las mañanas que nos tomamos, o de disruptores endocrinos, o de productos industriales. Esos productos también van a ser regulados. Entonces, no se va a poder regar con ese tipo de contaminantes en el agua. ¿Qué hace el ozono? El ozono lo que hace es oxidar absolutamente, hacer una oxidación total de cualquier microcontaminante que tenga el agua. De tal manera de que el agua que sale con una calidad clase A, prácticamente si la coges, la puedes beber. Es decir, no tiene contaminantes, no tiene virus, no tendrá materia orgánica, porque al final el ozono se oxida y oxida también la materia orgánica, por lo cual acabamos teniendo el comienzo de una nueva era que va a ser la reutilización de agua potable del agua de reuso. Pero eso vendrá en la próxima década. Como pasa en Estados Unidos, como pasa en Australia y como pasa en África. Es decir, no pensemos que esto es nuevo. Ya el agua, la recuperación de nuestros acuíferos mediante el agua de reuso, el uso de la agricultura mediante el agua de reuso e incluso la reutilización como agua potable del agua de reuso, son caminos que no tienen marcha atrás. Cuando nosotros combinamos, y esta ya es la última slide, cuando combinamos los dos procesos, ozono, cámara validada y ultravioleta, tenemos este escenario. Es decir, tenemos una doble barrera en la cual podemos desinfectar con ozono de una manera, posteriormente toda esa reacción se hará en la cámara validada y posteriormente tendremos una desinfección de ultravioleta. De tal manera de que elegiremos aquella dosis o elegiremos aquella estrategia que mejor nos conlleve y gaste menos costes de explotación. La más normal es elegir los patógenos que nos permiten validar los equipos con patógenos alternativos. Es decir, en vez de coger el Clostridium, cogeremos el Cryptosporidium y posteriormente cogeremos el Ecoli y el Colifago. Pero esas estrategias solamente tienen un objetivo, que es seguir cumpliendo con la ley gastando el mínimo dinero posible en costes de explotación. Y poco más. Poco más.